Romina trata de hablar con Santiago para contarle qué fue lo que pasó con Calidoso y este le dice que qué pasó, que si quiere que no le cuente nada, bastante disgustado además le dice que está pensando en irse, que se va para Argentina Romina se sorprende también vemos que Sergio habla con Calidoso y le dice que... Calidoso le dice que no sabe qué Romina le haya dicho de él pero lo único que puede decir es que él está enamorado de Romina mientras que Sergio le dice que piense en ella, que no piense en él Romina está dividida en dos amores, pues no sabe con cuál quedarse si con Sergio o con Calidoso yo quiero saber a ustedes qué opinan cuál de los dos les conviene más a Romina aunque los dos al parecer ya están cansados de esta situación por lo menos Santiago le dice que ya está aburrido de esta situación y que lo mejor que puede hacer es irse para Argentina vemos que Romina trata de detenerlo porque ella también lo quiere y no sabe por cuál de los dos de decidirse con cuál de los dos se quedará Romina aquí vamos a ver vamos a ver